Si quieres dejar de perder el tiempo haciendo capturas de pantalla de Twitter para después subirlos a Instagram, este tutorial es para ti. ¿Cómo compartir tuits en Instagram? Con la aplicación Tuigram ahora puedes convertir tus tuits en imágenes y subirlos fácilmente a una publicación de Instagram o incluso en las historias. Si quieres saber cómo, aquí te lo explico paso a paso. Primero, tenemos que descargar la aplicación. Está disponible en iOS y en Android y el nombre es Tuigram. Una vez que ya esté tu aplicación descargada, vamos a dirigirnos a Twitter. Puedes capturar cualquier tweet, no importa que sea tuyo o no sea tuyo. Así es que elige cualquier tweet que quieras compartir. A mí me gustaría compartir este y lo que vamos a hacer es buscar el icono de compartir. Vamos a darle clic a compartir y la última opción, como puedes ver, dice compartir vía. Le vamos a dar clic y aquí vamos a buscar nuestra aplicación. Si estás utilizando un teléfono iOS y no te aparece, lo que tienes que hacer es darle clic a esos tres puntitos y activar la aplicación. Te voy a mostrar. Como puedes ver, la primera vez que la instalas no aparece. Si le das clic aquí a More, buscas la aplicación y lo activas. De esa manera te va a aparecer. Le das clic a la aplicación. Como puedes ver, ya nos aparece ese tweet. Puedes elegir entre claro y oscuro. Puedes ver cómo cambia. Y ahora tienes dos opciones, compartirlo en las historias o compartirlo en el feed. Cualquiera de las dos que quieras utilizar, está bien. Solamente le das clic. Le das acceso a tus fotos. Le das clic a abrir. Y como puedes ver, ya está nuestra imagen, nuestra captura de ese tweet. Y le vamos a dar clic compartir en el feed. Vamos a darle clic a siguiente. Siguiente. Puedes escribir tu descripción. Darle clic en aceptar y compartir. Como puedes ver, la última publicación es la imagen, la captura de ese tweet que ya hemos compartido en nuestro Instagram de una manera muy fácil. También lo puedes compartir en las historias. Vamos a hacer el mismo procedimiento, pero esta vez vamos a darle clic a las historias. Puedes incluirle texto, GIFs, lo que haces usualmente con las historias y le das clic a las historias. Como puedes ver, ya está nuestra historia publicada. ¿Qué te pareció esta aplicación? ¿La piensas utilizar? Recuerda que en mi zona de entrenamientos Marketing Online Paso a Paso puedes acceder a más tutoriales como estos. Si te gustó esta aplicación y la piensas utilizar, por favor déjame saber en los comentarios. Me encantará leerte. Nos vemos en un próximo video.